Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El titular del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Pedro Carvajal Maldonado, en un acto de informalidad, no asistió a la cita con los diputados locales, en la que respondería ante las acusaciones en su contra por acoso sexual y laboral, pues obtuvo una suspensión provisional. Legislatores de todos los partidos y empleadas del Instituto que se dicen agredidas, lamentaron que el funcionario no haya dado la cara. Entre ellas, Claudia Delgadillo, diputada simpatizante de Morena. Escuchemos. Lamento profundamente que este señor se haya parado, y lamento más aún que esté cometiendo un desacato ante esta soberanía, ante el Congreso del Estado, que lo que tenía que hacer es venir a rendir cuentas, no decir ampararse. Esto solo denota el miedo que tiene a comparecer y venir y enfrentar a quien acosó sexualmente, que es la señorita Bárbara Baeza, a quien ha acosado laboralmente, como ya hemos recibido testimonios. En otras noticias, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias del próximo noviembre significaría un desastre para el programa conservador del Partido Republicano y que los demócratas procederían rápido y de forma violenta a realizar cambios. De acuerdo con un artículo del New York Times, durante las intervenciones de Trump este pasado lunes, los periodistas fueron partícipes de su discurso sobre el aborto, desempleo y libertad religiosa. Sin embargo, cuando los periodistas se retiraron, Trump procedió a hablar sobre los medios que tenían los evangelistas para ayudar a los republicanos a ganar las elecciones. Hasta aquí toda la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44.